El domingo en horas de la mañana por las principales calles de pasaje se realizó la fila de inauguración de la Academia de Fútbol Pasaje Sporting Club, contando con la presencia de directivos e integrantes de la Academia como son niños de la ciudad de Pasaje y El Guabo, quienes dieron realce a este evento. Los niños muy motivados nos comentan la satisfacción que tienen al pertenecer a esta prestigiosa Academia de Fútbol. Me gusta todo, hacer abdominales y cuando hago un gol, me gusta celebrarlo así con mis compañeros. ¿Qué actividades realizan dentro de los entrenamientos? Primero calentamos, sacamos balón, practicamos tiros libres. Tener una buena presentación donde vayamos y dar todo en la cancha. Que mis compañeros sigan adelante con el propio, con todo, para que el Fútbol Clube siga adelante. Es un deporte muy saludable para nosotros y aprendemos una cosa cada día para salir adelante. Su entrenador, Víctor Mendoza, muy gustoso de brindarle los conocimientos que ha adquirido en diferentes clubes deportivos en los que ha pertenecido. Mi mayor anhelo, desde muy pequeño, fue llegar a Barcelona. Cuando me dieron la oportunidad, estuve ahí, supe aprovecharlo al máximo, pelié, luché. Lamentablemente no se me dieron las cosas, al técnico no le pareció mi juego bien y no pude arreglar un buen contrato con ellos. ¿Cuál fue el técnico? Para aquel entonces estaba Simisterra, un profe de Simisterra. No me dio la oportunidad, no le he hecho la culpa, pero al transcurrir el tiempo nunca dejé de practicar el fútbol y avancé, llegué al Deportivo Quito, estuve jugando en Macará, Olmedo de Río Bamba. Tuve buen recorrido por allá y ahora estoy aquí entrenando a los chicos. Wilson Montenegro, director técnico, nos manifestó el objetivo principal de esta academia en nuestra ciudad. Un proyecto que nosotros lo estamos manejando para el futuro y el bien del fútbol pasajeño. Como yo en las otras entrevistas que yo he dado, yo he manifestado de que aquí en este sector del país hay buenos jugadores. Yo he trabajado en Guayaquil, he trabajado aquí también en la provincia, he trabajado en la provincia de Los Ríos y yo me he dado cuenta que acá en todas las partes que yo he ido, los chicos son talentosos. Entonces queremos manejar ese proyecto en base al talento de los muchachos. Aquí hay buenos jugadores y no es que lo que pasa es que parece ser que no ha habido una buena metodología. No quiero decir que no han habido buenos profesores. Pueden haber buenos profesores, pero no ha habido una correcta metodología. Y nosotros vamos a aplicar la metodología de la academia de Renato Cesarino de Argentina, es la misma. Ya que yo tuve la oportunidad de hacer un curso con ellos, es la misma metodología la que vamos a aplicar acá. Entonces de la academia de Renato Cesarino han salido buenos jugadores a nivel mundial. Ahora, ¿el objetivo cuál es? El objetivo básicamente es formar a los muchachos, no solamente como futbolistas, sino como buenos seres humanos, como buenos ciudadanos y buenos cristianos. Como usted sabe, yo soy cristiano y uno de los fundamentos que yo voy a impartir aquí es el fundamento espiritual. A mediano plazo está en primera vez.